Se prendió la rumba Suena el guaguanco Vente ligerito Porque aquí estoy yo La gente contenta Baila sin cesar Esta rica salsa Que es para gozar Bailadores de la pastora Que vacilan con emoción Que se acercan del 23 Y hasta bailan en su propio pie Luego llegan de caricuau Que vacilan de medio lado Y los rumberos de San Agustín Que le gusta rumbero aquí Se prendió Se prendió la rumba Vente vamos a bailar Esto es salsa Salsa na' más Se prendió Se prendió la rumba Oye ¿Quién quiere rumba? Oye ¿Quién quiere su hijo? Se prendió Se prendió la rumba Esta rumba es pa' amanecer Con mi salsa Guaracha y bembe Se prendió Se prendió la rumba Los bailadores Que van llegando Bailadores Que van gozando ¡Vaya! ¡Vaya! Se prendió Se prendió Se prendió Se prendió La rumba Que suene Se prendió Que cantaba Bien la rumba Se prendió La rumba Ay rumba 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 Se prendió La rumba Para que no te conjuntas Se prendió La rumba La pirera Tiene San Tunga Se prendió La rumba Ataca Heiser ¡Vaya! ¡Ay qué rico! Atacando Bailadores Bailadores Y bailadoras Que metían Su zapato Ahora Atacando Bailadores Para mi gente De petar Porque bailan Con mucha clave Atacando Bailadores Ven, 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 ven Venga la rumba Con la cirera Que supa Atacando Bailadores Ellos Bailan de verdad Siempre Poner a gozar A la gente A la A la D ¡Gracias!